Hola amigos, bienvenidos a mi Virgo Cueva Esta es mi Virgo Cueva Es una pieza bastante pequeña en la que habito y paso la mayor parte del tiempo Bueno amigos, les voy a mostrar la puerta Esta es la puerta, estaba un poco rota Es que durante una discusión con mi mamá pues le pegué y la rompí Debo aprender a controlármelo si, pero le pegué y la rompí Tiene varios stickers de grupos de metal Iron Maid, Halloween, Black Sabbath Tiene una cruz, y tiene un perrito Tiene la Che Guevara, y tiene el 666 Y tiene la Fundación de Sofar Libre Y tiene unas estrellitas Por detrás no tienen gran cosa Tiene esto que dice el visual de auténtesis Y tiene este del Jesus Christ Este es mi escritorio En este escritorio tengo varias cosas Este es el plato del almuerzo Esto es un proyecto de electrónica en el que estoy trabajando con un Arduino y otras cosas Aquí está mi computadorcito Y esta pizarra que yo la hice Si quieren ver el video lo pueden buscar en mi canal Está ahí muy bonito O si no yo les voy a dejar una tarjeta con... Aquí arriba Aquí arriba van a encontrar Una tarjeta donde Encuentran el video de cómo hacer esto También tengo aquí mi impresora 3D Y el cajón como ven pues está abierto Está completamente abierto En la pared tengo varias cosas Eso que ven ahí Es un mapa de los sueños Donde tengo todos mis sueños También tengo unos afiches de Harley Quinn Un afiche chiquito de Taxi Driver También tengo esto que es Los hábitos de la gente altamente efectiva Tengo mi título De la Universidad Nacional de Colombia Donde dice que soy ingeniero Este tablerito donde anoto las cosas que quiero hacer Aunque no me funciona mucho porque Esto no me deja ver Acá tengo mis objetivos del año Y mis objetivos del mes Tengo un calendario Y otros dos afiches de motivación Pasan Esto que ven acá Pues hay un montón de lápices Esferos Esto es gas lacrimógeno Tengo unas vitaminas Y tengo esta Tatuja de Libertad Toda bonita ahí Tengo este reloj Pero está sin pila Y acá abajo tengo unos papeles Y otras cosas Que no son muy importantes Bueno, ahora les voy a mostrar Mi silla Esta silla Está casi destruida Pero no me importa La voy a seguir usando También tengo mi mesa de noche Donde tengo mi sobrante Tengo este micrófono Tengo unas estatuas Tengo esta de indio Tengo esta de niño Jesús El niño Dios Y tengo esta de Jesucristo En vidrio También tengo Un cactus Y esta estatua de tigre Se ve muy bueno Tengo un regalo de cosas ahí No sé Una medicina Si hay unos fuegos Esta es mi navaja Y bueno Esta es mi mesa de noche Si miramos por la ventana Se puede ver La casa de al lado Y si nos acerca a vos Podemos ver El patio De atrás De la casa Es un patio muy bonito Con muchas motas Parece una cugla Esta es la cesta De la ropa sucia Esto que tengo acá Son unas cajas Y esta caja de acá Fue un proyecto Que yo hice Para mi canal de YouTube También les voy a dejar Una tarjeta arriba Por si la quieren ver Es una caja de luz Un lightbox Para sacar fotografías De productos Y cosas así Esta pared Casi se destruye Por culpa de la humedad Como pueden ver Está completamente soplada Está muy deteriorada Tengo que arreglarla Algún día lo haré En esta vida O en la otra Acá tengo una bandera De Estados Unidos Tengo un afiche De mi universidad Y esto es un tirón blanco Lo compré en la tienda de hablar Esta que tenemos acá Es mi camita Es mi camita Donde duermo Muy sensualmente En este armario Tengo muchas cosas Tengo unos cajones Donde guardo varias cosas Proyectos Pilas Aerosoles Y acá tenemos A la cabeza de vender Para el traje que hice La cabeza de veno Para el traje que hice Esto que fue Una alcancía Que yo pinté Esta alcancía Yo la pinté Este casquito De mentiras Yo lo hice también Tengo también Un desorden Que tengo que ordenar Más arriba Tengo unos libros Libros Mi antigua cámara Esto que era Una caja De propete También tengo acá El starter set De cravos y dragones Tengo acá Un juego de quien soy yo Y acá en este stand Tengo algunas cosas Tengo un ajedrez Este es un ajedrez Y tengo otras cosas Y más arriba Tengo unos juegos Tengo RISK Monopoly Tengo una pista Tengo Un carro A control remoto Tengo un roomie Y un 1 Y otras 2 cajas Esa caja de ahí Es la caja del micrófono Pero no la uso Para nada Este que tenemos aquí al lado Es mi armario Este armario Pues es donde guardo Mi ropita Y tengo un Budita 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 Dame la tica Esta es una colección De gorras Que no uso Casi Porque no me puedo Casi borrar Y Que buenas Pues ahí está mi ropa En los cajones Y ya Hay unos zapatos En el piso Y si amigos Esta es Mi Virgo Cueva Espero que les haya gustado Ah miren Esta es la puerta Dice Tengo un niño mayor de 3 años Paga pasaje Ocupar Pues si tiene derecho A una educación De buena caridad Y gratuita Llevo varios años Pegado ahí Este armario también Lo golpeé alguna vez Pero lo voy a reparar Con 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 Estuco Pero nunca lo pinté Debo repararlo también Y si amigos Pues este es Mi cuarto Esta es Mi Virgo Cueva Espero que este video Les haya encantado Si no les gustó Pues no hay problema Pero si les gustó Pues denle Un like Y Suscribanse A este canal Para recibir Nuevos y espectaculares Videos Este canal Se llama Experimento Rafa Geek 2013 Nos vemos En un próximo programa Hasta pronto